Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me falta el amor con el alma, es porque eres muy joven. Yo te amo del corazón, yo te amo conmigo, yo te amo del corazón. Y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma. Y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta el amor con el alma, y si me falta 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 ¡Suscríbete!